No hay ningún temor porque lo que estamos es haciendo una alianza en torno a una opinión pública que nos ha dicho que si nosotros los dos candidatos, el candidato del partido de la U que representa a Jesús Villar Torres y el candidato del partido liberal que representa a Hermes Ortiz, se llega a una unidad y saca un candidato único para ganar las elecciones. Estamos buscando el beneficio de nuestras comunidades anileñas en la parte urbana y en la parte rural. Segundo, uno debe tenerle miedo a la incompetencia de uno y Jesús Villar ha trabajado durante 16 años en la parte pública y 25 en la parte privada y esto me da tranquilidad para exponer mi nombre ante la comunidad anileña. Al interrogante sobre la forma en que se llevará a cabo la consulta, los candidatos sostienen que este tipo de acuerdos se ha dado y orientado desde la dirigencia nacional. Esto es un acuerdo de senadores representados en Jaime Durán Barrera, en el senador Mauricio Aguilar Hurtado, en el representante de la Cámara Mario Suárez y Olga Erdíaz, que también con nuestro representante de la Cámara Gerardo Tamaño que representa al partido de la U. Nosotros nos sometimos a las determinaciones que ellos tomaran y es así como ellos fijan fecha, hora y el mecanismo para determinar quién será el candidato de unidad. Los candidatos continuarán por separado su trabajo en cada organización. Y en su momento, cuando ya nuestros congresistas hayan determinado cuál es el mecanismo o cuál de los dos candidatos es el que va a llevar, enarbolar las banderas para que el 30 de octubre se gane la alcaldía, como así está presupuestado y como lo quieren los angileños, se dará a conocer a los medios de comunicación. El arquitecto Ortiz Rodríguez manifestó que su estilo de campaña será el mismo que ha llevado, como la de un ciudadano común y corriente. A la vez, dice que la inscripción de su candidatura la hará el lunes 8 de agosto. La inscripción será el lunes en compañía de nuestros amigos gerentes de campaña, Javier Rivero, Luis María López y toda la lista de los 13 concejales. Desde el partido de la UCE anuncia que este tipo de acuerdo municipal es positivo. Vamos a estar muy pendientes desde la dirección departamental, vamos a estar muy pendientes a nivel nacional, la dirección nacional va a estar muy pendiente también de que las cosas salgan bien y que los angileños tengan tranquilidad y que este proceso va a llegar a feliz término. Los candidatos sostienen que el compromiso es con la comunidad angileña en general, porque los programas, tanto de uno como de otro candidato, coinciden en sus necesidades y propuestas. Gracias, gracias.